Él dice así ya El Espíritu que llevo aquí en mi alemán y aquí en mi corazón El Espíritu que no quiera, la miraba de tus ojos, mi jugueta de su amor El Espíritu que no quiera, la miraba de tus ojos, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón Cántame lo que enteré, que hasta la vida llena, por vencer el miedo de mi corazón ¡Beso, beso!